Bueno, dos cositas. Primero vamos a ver las consultas parametrizadas. Nosotros hemos hecho consultas con el asistente, ¿vale? Vamos a sacar los datos de los alumnos, por ejemplo. Hemos cogido los datos de la tabla alumnos y los voy a coger todos. Detalles, pues, consulta, alumnos de Algeciras. Al principio me salían todos y yo dije, bueno, para que salgan solos de Algeciras, ¿quién ha puesto esto? Le doy a vista diseño y le digo, bueno, pues aquí en población voy a poner Algeciras. Y me salen nada más que los de Algeciras, ¿vale? Pero, ¿y si yo quiero que me pregunte cada vez que la abro? Porque, claro, si tengo 20 pueblos, no voy a estar haciendo 20 consultas, una para cada pueblo. Me va a dar algo. Pues una manera de parametrizar la consulta. ¿Qué es eso? Parametrizar es que me pregunte algo cada vez que la abro. Y lo único que tengo que hacer es escribir entre corchetes lo que quiero que me pregunte. ¿Qué quiero que me pregunte la población? Pues escribo entre corchetes. Quillo, dime la población. Ahí puedo poner lo que yo quiera. O sea, a ver, formalmente, escriba la población, pero yo puedo escribir lo que quiera. Siempre que esté entre corchetes me lo va a preguntar. Y ahora, cuando abro la consulta, ¡zasca! Quillo, dime la población. Y yo digo, pues no quiero Algeciras, quiero Estepona. Y me salen los de Estepona. ¿Que la vuelva a abrir? ¿Quiero los de Algeciras? Escribo Algeciras. Y me salen los de Algeciras. ¿Que quiero los de Marbella? Escribo Marbella. No hay ninguno de Marbella. Pues entonces no sale Marbella. ¿Vale? Es una consulta parametrizada. Y lo único que hay que hacer es escribir entre corchetes aquello que quiero que me pregunte. ¿Vale? Vamos a hacer una consulta parametrizada por los estudios. A ver si me acuerdo cuál era el curso. Los estudios. Vamos a hacerla por curso, que es más cortito. FPV. Pues yo pongo aquí en curso. Dime el curso. 0.7. Y me pregunta el curso y le digo, FPV2. ¡Pimba! ¡Pimba! Y me sale lo de FPV2. ¿Que le digo? Ya no me acuerdo cómo era el otro. Así que formativo de grado medio, 1. No hay ninguno. Porque lo he puesto mal. Voy a quitar esto. A ver cómo era. Y 1 era. ¿Vale? Pues pongo esto aquí. Y pongo ciclo formativo de grado medio. Informática 1. Y me salen eso. ¿Vale? Pues nada. Son cosas muy fáciles. Te lo explico en 3 minutos. ¿Vale? Solo tenéis que coger un poquito de apunte. Vamos. Nada. Que hay que poner un trecorsete. Y un ejemplo. Y con eso os quedáis con el cuento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!